Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es Por fin volvemos a contar con un headset de Corsair en nuestra sección de hardware y además es uno de los que prometen enamorar a primera vista a la gran mayoría de amantes del hardware y el gaming Hablamos del Corsair HS80 RGB Wireless El headset se nos presenta como la última incorporación a la galardonada familia HS de Corsair para juegos de alto rendimiento incorporando la tecnología Slipstream Wireless con soporte de audio de 24 bits, audio espacial Dolby Atmos y un micrófono omnidireccional de grado transmisión para una mejor captación de voz que probaremos más adelante durante la prueba de grabación del vídeo Además todo esto viene acompañado con los mejores materiales como el aluminio mecanizado y un nuevo diseño inspirado en la serie Void de Corsair para que en el que se ha implementado una diadema nueva un nuevo diseño de diadema y un diseño más cómodo y resistente Como siempre mientras vamos viendo un poquito el embalaje y el unboxing vamos a centrarnos en las especificaciones técnicas El headset nos llega dotado de drivers de neodimio capaces de ofrecer una titánica frecuencia de respuesta de 20 Hz 40 kHz doblando la estandarizada para gaming que es de 20 Hz 20 kHz con una impedancia de 32 ohms y sensibilidad a 116 dB lo referente al micrófono patrón de grabación omnidireccional enfocado a retransmisiones online con una frecuencia de respuesta de 100 Hz de kiloherzio impedancia de 2.2 kOhms y una sensibilidad menos 40 dB todo esto en un headset que cuenta con conexión inalámbrica a 2,4 GHz con un rango de 18 metros y una autonomía de hasta 20 horas obviamente este tipo de cifras se suele dar a volumen medio y con la iluminación apagada todo esto en un headset de 205 x 97 x 183 mm y 367 gramos de peso para aquellos que no conozcáis la conexión inalámbrica Corsair Sleepstream se trata de una conexión inalámbrica de latencia ultra baja y sumamente rápida que ofrece una resolución de audio en este caso de 24 bits 48 kHz además esta tecnología cuenta con un cambio de frecuencia inteligente que lo que hace es que la señal se mantenga siempre en el carril más rápido o más desocupado teniendo la capacidad de detectar y saltar al mejor canal disponible automáticamente cada vamos constantemente a todo esto hemos de sumar la posibilidad de unar hasta tres dispositivos Corsair Sleepstream en un único receptor USB aprovechando así al máximo los puertos que tenemos en nuestro PC o consola ya que este headset lo podemos utilizar con PS4 o PS5 no se puede utilizar de forma inalámbrica con Xbox repito me lo vais a preguntar seguro no se puede utilizar de forma inalámbrica con Xbox o al menos eso es lo que dice el fabricante si lo probáis y os funciona os agradecería que lo dejaréis en los comentarios el cable que con el que nos llega para cargar o para utilizar porque se puede utilizar con el cable vía wire por el cable USB Type-C con el PC o la consola es mallado nylon para evitar que se desgaste con el rozamiento al rozar con el escritorio o los componentes que tengamos y también para cargar el dispositivo sí y sé que es otra pregunta que me vais a hacer se carga mientras se está jugando con él a través del cable no se puede poner inalámbrico con el cable enchufado porque en el momento que lo conectas pues se detecta que es cableado y pasa a esa conexión pero vamos es igual puede jugar mientras se está cargando en lo referente al audio ya hemos dicho que cuenta con unos drivers o auriculares o altavoces como lo queráis llamar dotado de unas especificaciones de infarto y también tiene la tecnología de audio espacial dolby actos que como bien sabéis es la que mayor precisión tridimensional o espacial ofrece y fijaos lo que estábamos viendo en la imagen que son el nuevo sistema de anclaje de la diadema que está realizado en aluminio que además de ser precioso y tener un tacto brutal es aluminio a fin de cuentas permite que los auriculares giren al igual que pasaba con los boys y también que basculen para que se adapten a la morfía a la morfología de nuestra cara el girar básicamente para dejarlos en reposo sobre nuestro hombro sobre el escritorio cuando lo estemos usando y la diadema como estáis viendo aquí es un elástico que tiene un doble arco el fuera rígido con acabado ravel y lo de dentro es un elástico que la cara que da a la cabeza está acolchada y rematada en piel sintética y se ajusta automáticamente a nuestra cabeza para no tener que estar peleándonos con un sistema de deslizamiento bien sea por puntos o libre si pasamos a ver físicamente el headset como hemos dicho tiene ese toquecito que recuerda a los boys e implementa la diadema flotante que ya hemos visto y esto junto con las almohadillas que en este caso son de espuma visco elástica y tapizadas en tela para que transpiren más hacen que sea uno de los headsets más cómodos que hayamos probado nunca y se dice pronto por si fuera poco la su preciosa construcción en aluminio mecanizado hacen que tengan un acabado estético y un tacto simplemente brutal la cara externa de los audífonos tiene un acabado liso en el que destaca una pequeña zona con el logotipo de la marca que tiene retroiluminación rgb y obviamente lo podemos sincronizar con todos los dispositivos que tengamos con ser en lo referente a la botonera están todos encastrados en el audífono izquierdo y hay que sumarle también la función de auto mute o colgar descolgar que se ejecuta automáticamente al plegar y desplegar el micrófono y éste tiene también la puntita con un led que estará en rojo si lo mutamos y en blanco si está abierto y dicho esto voy a cambiar el micro y hacemos la prueba de grabación por último y como decíamos el micrófono por cierto lo estamos escuchando ahora mismo estoy grabando con él cuenta con la luz de la función de auto mute y auto descolgar y el led en rojo en la punta si está muteado y en blanco si está funcionando de acuerdo bajo mi punto de vista sí que sirve para la creación de contenido sin tener que recurrir a un micrófono de piano que obviamente estos cuentan con algún tipo de valor añadido afrontamos la resta final de la review tirando del micrófono del headset propiamente dicho con un estupendo sabor de boca y es que corsair ha vuelto a superarse y esto no es moco de pavo señores el corsair hs 80 rgb wireless es un headset sublime tanto en audio micrófono diseño y durabilidad basándonos en los materiales que percibimos además de ofrecer la bondad de su conectividad inalámbrica de baja latencia y todas las implementaciones sincronizaciones y opciones que nos da su renovada plataforma de software iqe en lo referente al precio como siempre hablo de precio de salida luego estas cosas varían la verdad que pese a ser relativamente elevado nos parece más que justificado teniendo en cuenta el gran nivel de los materiales de construcción y la experiencia de uso que proporcionan estos headsets o audífonos en general y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño producto premium producto recomendado y calidad precios de game it a los corsair corsair perdón iba a decir corsair corsair hs 80 rgb wireless como siempre os dejo links de compra y la review que tenemos en la web en la descripción del vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo